¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial la hermana de Jorge Javier Vázquez y los despidos masivos en Mediaset España. Antes de nada recordad que si queréis seguirme en redes sociales lo podéis hacer a través de Instagram en Juanjus82 o a través de Twitter en Juanjo Barra Baja Menéndez, ¿vale? Ahí estaré para lo que queráis, para comentar lo que os dé la gana. Dicho esto tenemos que hablar de cosas muy serias, se prevén tiempos muy complicados, semanas de despidos, meses en los que las grandes empresas perderán beneficios de manera drástica y la situación en las plantillas va a ser horrible, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los datos, el bicho está volviendo, nos van a tener que volver a encerrar casi fijo y en las grandes cadenas de televisión se prevén despidos masivos, ya no solamente en Telecinco, también en Antena 3, bueno, en A3 Media, en Mediaset, en Televisión Española dentro que cabe no va a afectar tanto porque la mayoría son puestos fijos, solamente hay becarios y esos van a seguir formándose por lo tanto ahí no va a haber tanta huella, pero las empresas privadas que viven prácticamente de la subcontratación a través de productoras, ahí se prevén muchos despidos de miles de trabajadores, ¿no? En Sálvame, por ejemplo, están trabajando con un tercio desde hace unas cuantas semanas y encima les va bien audiencias, así que seguramente las medidas nuevas se queden durante mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque hay un run run en los pasillos horrible en el que, digamos, las lágrimas son el protagonista, ¿no? En la que la gente se está despidiendo de cara a las vacaciones sabiendo que no van a volver a septiembre, ¿no? Y dicho todo esto tenemos que hablar de la hermana de Jorge Javier, de esa que fue mencionada en la discusión con Belén Esteban, que trabajaba en un supermercado, ¿no? Muchos de vosotros me habéis comentado, indignados, de cómo es posible esto, ¿no? De cómo con el sueldazo millonario que tiene Jorge Javier, estimado en 3 millones de euros, eso solamente en Mediaset, luego si sumamos patrocinios, obras de teatro y demás, 4 millones, 5 millones, no se los quita nadie, cómo es posible que permita que su hermana siga trabajando en un super, ¿no? Hay, por ejemplo, un caso de un youtuber que se llama Lolito, que es un youtuber que gana muchísimo dinero, que se ha ido a Andorra y todo por no pagar impuestos, es un personaje muy singular, que ha acogido a toda su familia y la ha emancipado, la ha contratado él mismo para que no tenga que trabajar fuera, ¿no? Algo muy bonito, un gesto muy bonito, ¿por qué no lo hace Jorge Javier? A lo mejor es que su hermana no quiere depender de él, aunque ya hemos dicho que Jorge Javier, en el fondo, tiene mucha distancia con sus hermanas, es una persona muy solitaria, un ejemplo es que solo habla de su madre, nunca vemos a Jorge Javier con sus hermanas, yo creo que no hay una buena relación en el fondo, aunque se las ve a veces cuando, por ejemplo, Jorge Javier estuvo un poco pachucho, que fueron a visitarla, a visitarla a la clínica y demás, pero realmente con Jorge Javier fotos de las hermanas, es que no hay, quedan dos, tres y siempre son ellas y él por separado, ¿no? No sé, yo creo que hay una especie de mala relación, y también las hermanas no quieren aceptar el dinero de Jorge Javier, ni depender de él, algo que también la asonra mucho, ¿eh? Cuidado. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Debería Jorge Javier coger el mango de la sartén y ayudar a su familia de verdad? ¿O hace bien en ser millonario a escondidas, a solas, en esa soledad buscada llena de millones, no? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias, y nos vemos en un próximo video log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena conjo blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias!